¿Cómo están, cracks? Leo Messi podría ser suspendido hasta por dos años por las acusaciones de corrupción que lanzó contra la Conmebol. Si se interpretan los reglamentos al pie de la letra, este podría ser el máximo castigo para la pulga, que se perdería eliminatorias rumbo a Qatar y la Copa América el próximo año. El 10 de Argentina ya dijo que hagan lo que quieran, ahora falta ver qué decide la Conmebol, si no lo castiga o si sí lo hace con cuánta severidad. Por cierto, les recuerdo que la UEFA negó que Argentina vaya a ser invitada a jugar la Nations League. Por otro lado, varios medios recogen lo que opinó Thiago Silva sobre las acusaciones de Messi. El brasileño dijo, tenemos cinco estrellas y ninguna fue robada. A Messi lo considero un extraterrestre, pero debería respetar. Y ojo con esto, el día de la remontada en Champions, Messi no habló de corrupción sobre la ridícula actuación del árbitro. ¿Qué les parece, cracks? Y ya que recordamos al Paris Saint Germain, el club parisino publicó en un comunicado que va a sancionar a Neymar. El brasileño que apenas ayer estaba festejando con Brasil la Copa América no se presentó al inicio de la pretemporada y no pidió autorización para faltar. Todo esto, como ya lo saben de sobra, en medio de los rumores sobre su posible vuelta al Barcelona. Los que sí se presentaron fueron los jugadores del Real Madrid que oficialmente comenzaron el trabajo de cara a la nueva temporada. Se pudo ver a Hazard con el número 23, pero el diario AS afirma que es provisional, ya que se espera que el belga lleve el 7. Mariano y otros jugadores dejarían el club. ¿Y qué pasa con Bale? Aún no se sabe, pero si el jugador quiere regresar a la Premier League, debe salir antes del 8 de agosto, fecha de cierre del mercado inglés. Después de entrenar por primera vez con sus nuevos compañeros, Joao Félix fue presentado oficialmente como jugador del Atleti. Le preguntaron sobre la presión de ser el colchonero más caro de la historia y además de ser el suplente de Griezmann. Y esto dijo, Yo solo me limito a jugar, a hacer mi trabajo para poder ayudar al club en el que estoy. Y a los que lo comparan con Cristiano Ronaldo en sus inicios, esto dijo, Como sabemos es un gran jugador, actualmente el mejor del mundo y quizá de siempre. Me habló mucho de Madrid, que le gustaba mucho. Yo estoy aquí para hacer mi historia, para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo soy Joao Félix. Le damos un repaso rápido al mercado. El portero brasileño Neto ya es del Barça y así se presentó. Soy Neto, ya estoy aquí. Fuerza Barça. Ricardo Gareca descartó por el momento dirigir a la selección de Argentina. Tengo contrato hasta 2021 con Perú, dijo. Desafortunadamente, de momento todavía no es nuestro. Igual lo será pronto. O igual no lo será nunca. Veremos, dijo Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez. Dusan Tadic renovó con el Ajax hasta 2026. El Leicester City compró a Jory Tielemans por 45 millones de euros. Iván Zapongic ya pasó el reconocimiento médico con el Atleti. Marco Arnautovic deja el West Ham para fichar por el Shanghai de la Liga China. Raúl Albiol fue presentado con el Villarreal. El Manchester United llegó a Australia para iniciar pretemporada. Pogba forma parte de la expedición. Lucas Hernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Bayern. Llevará el dorsal número 21 que por mucho tiempo usó Philippe Lamb. La revista Kikker publica que si el Bayern no logra el fichaje de Sané, irán por Dembélé. Según la Gaceta de los Sports, el Atlético de Madrid tendría interés en el delantero Dubán Zapata. Calcio Mercato afirma que la Juve ya tendría un acuerdo con Milinkovic-Savic por 90 millones de euros. Otra información del Times señala que los bianconeros ofrecerán 133 millones por Fopá. El Liverpool iría por Harvey Elliott del Fula. Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!